Con la mira puesta en planes futuros, el gobernador César Duarte se apresuró en dar cumplimiento al acuerdo de la Conago para confinar a 572 presos procesados y sentenciados por secuestro y extorsión en áreas especiales de alta seguridad en el penal de Aquiles Cerdán o Cerezo Estatal 1, con lo que Chihuahua es la primera entidad en llevar a cabo la medida. Para que dieran cuenta de eso y legitimaran la acción, trajo a dos activistas nacionales en el tema del secuestro, Isabel Miranda de Gualas y Alejandro Martín, además de autoridades federales. De entrada, la invitación le rindió frutos al mandatario, porque en reciprocidad a la invitación, Doña Chabela adelantó que, de ahora en adelante, en las reuniones de mesas de seguridad, pondrá como ejemplo el caso de Juárez, que pudo superar su condición de estado fallido en el que se encontraba. Más tardó Mario Mata, exalcalde de Delicias, en destaparse para la gubernatura, cuando desde el PAN ya le armaron video y todo en el Face para desprestigiarlo. Como se sabe, durante el fin de semana el panista habló claro en una entrevista y abiertamente dijo que iba por la gubernatura en el 2016 y reconoció la relación que mantuvo con el gobernador César Duarte durante el trienio de 2010-2013. Pero como la candidatura del PAN estará más peleada que en el PRI, no pasaron ni 48 horas cuando subieron al YouTube el video en donde señalan supuestos malos manejos administrativos en su gestión y hasta señalan que es en lo relativo a las lámparas LED. No cabe duda que si no la echan, revientan. Pero por lo visto los diputados y las diputadas no sabían de qué les estaban hablando. Por eso no cayeron en la cuenta de que el secretario Herrera les dijo de manera reiterada que la mayor parte del dinero captado a través de deuda se fue a gasto educativo. Si estuvieran pendientes de lo que deben hacer, les habría hecho ruido el dato, pues la ley de deuda pública para el estado de Chihuahua y sus municipios dice claramente en su artículo 34. Queda prohibido en general realizar cualquier operación de crédito público para financiar gasto corriente. Debería haber otro precepto que diga. Queda prohibido otorgarle el cargo de candidato o candidata a diputado o diputada a quien no conozca siquiera las leyes que aprueba. Como si las condiciones de seguridad fueran las mejores en la ciudad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal puso a chambear a varios de sus agentes en tareas de limpieza y destilichadero. Los hechos, como dicen los partes policíacos, se suscitaron ayer allá por las riberas del Sacramento. Las razones desconocidas. Seguramente no pasó el camión recolector de basura o de plano sobran agentes municipales.